Hablemos de presos y de detenciones. Una noticia. El FBI detiene en Florida a tres acusados de participar en el asalto al Capitolio de Washington en el año 2021. Vamos a recordar algunas cifras. Ha habido ya, desde ese año, desde el asalto al Capitolio, tras el no reconocimiento por Donald Trump de su derrota en las elecciones, 1.200 personas arrestadas. 450 han ido a la cárcel. Las personas con penas más largas, uno de ellos, por ejemplo, es Enrique Tarrio, por cierto, de origen cubano, líder de Prod Boys, que le ha caído una pena de 22 años de prisión. ¿Por qué? Por conspiración sediciosa. Hay 720 personas pendientes de sentencia y faltan 350 casos por juzgar. Bueno, y luego nos hablan de que en Cuba ha habido varios cientos, dicen que mil, personas que han ido a la cárcel o han tenido algún tipo de pena por los sucesos del 11J también de ese año 2021. Bueno, hay que recordar que las penas más altas fueron también por esto mismo, por sedición, conspiración sediciosa, es decir, una persona que, a través de la violencia, trata de revertir el orden constitucional de un país, el orden institucional, ¿para qué? En este caso, para destruir al gobierno, al régimen, como llaman. ¿Desde dónde o bajo las órdenes de quién? Pues ya sabemos de quién. Las órdenes procedentes de Miami y de Estados Unidos en general. Es lo mismo, señores. Es lo mismo. La violencia y la sedición para acabar con el orden constitucional que en Cuba había sido votado apenas año y medio antes por el 86% de las personas. Y tú puedes estar de acuerdo o no con toda la Constitución, con parte de la Constitución o no, pero el 86% de las personas lo aprobaron. Y tú no puedes luego participar en el asalto a las comisarías, en la destrucción de los bienes públicos, en el saqueo a los supermercados que son del Estado y, por tanto, parten del presupuesto nacional del pueblo, e irte de rositas. Eso sí. Pero luego, los de Estados Unidos son unos locos, no son presos políticos, pero los de Cuba sí. ¿Qué te parece? Sí, bueno, ahí está el doble rasero. El doble rasero porque las leyes que sancionan actos como esos son parecidas. La que se aplicaron en Cuba es la que se están aplicando en los Estados Unidos, pero para Cuba hay otro lenguaje, hay otra narrativa. Manifestantes pacíficos y, además, alentados desde el sur de la Florida que están en sintonía con el Departamento de Estado, no hay que olvidar de eso. Todas estas plataformas están en sintonía con el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la ANET, la USAID, los dinero, los millones que aportan para mantener esa narrativa que llevan a políticas de recrudecimiento y bloqueo. Pues bien, en Cuba, desde el sur de la Florida, alentaban a atacar instituciones, al poder popular, por ejemplo, al partido municipal o de la provincia, que vayan a los músculos del poder revolucionario, del poder popular, los saqueos que has mencionado, el vandalismo, el atacar a la propia policía, que, por supuesto, en Estados Unidos, eso no se le ocurre a nadie, atacar a la policía, sabe que es cadáver, inmediatamente que es cadáver. Pues bueno, en Cuba sucedió eso. Y los que están cumpliendo penas de prisión han sido debidamente juzgados de acuerdo a las leyes cubanas, que en este caso no se alejan de las leyes de los Estados Unidos por las cuales están juzgando a los que asaltaron el Capitolio. Entonces, lo que pasa es que para Cuba, una manifestación, fíjate, y desde el 11 de J, el llamado 11 de J, se sigue exprimiendo ese hecho, se sigue utilizando. Mira que desde el 11 de J, como dicen, hasta ahora, ¿cuántas manifestaciones no han ocurrido en el resto de América Latina y el Caribe? ¿Cuántas no están ocurriendo? Ahora no, pero ellos destacan y siguen ahí con el 11 de J y los presos políticos que hay tanto. Además, la cifra ha variado. Uno dice mil no sé cuántos, pone la cifra cualquiera. No hablan de los que sí, presos políticos, los que asaltaron el Capitolio en los Estados Unidos.